Zoana González causa preocupación de sus fans tras peculiar comportamiento en redes. ¿Cómo la pueden exponer así? Zoana González, exintegrante de Combate, ha encendido alarmas entre sus seguidores tras una inquietante transmisión en vivo. La modelo argentina mostró un estado preocupante. Zoana González, una de las personalidades más conocidas del entretenimiento, ha encendido las alarmas entre sus seguidores tras una inquietante transmisión en vivo en la que se mostró visiblemente afectada y desorientada. El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, revela a la ex chica reality en un estado vulnerable, lo que ha generado inquietud entre sus fans y cuestionamientos sobre su entorno cercano. ¿Qué le ocurrió a la nuera del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú? Zoana González inquieta a sus fans con su comportamiento peculiar en redes. En el clip difundido por un usuario en TikTok, se puede observar a la modelo en el suelo, envuelta en una sábana, mientras menciona términos incoherentes. A lo largo del contenido audiovisual, González repite angustiosamente que no quiere que la dejen, mientras es filmada por dos personas cuya relación con ella no está clara en este momento. Además, se escucha a un hombre tratando de tranquilizarla por teléfono, prometiendo que la recogerá pronto. «Estoy yendo a buscarte, ya viene el carro», atinó. La creadora de contenido también menciona en varias ocasiones a un gato llamado Blue. «¿Y Blue? ¿Pero qué carajas Terisco, y Blue? Necesito un gato», afirmó. ¿Qué dijeron los fans sobre la actitud de Zoana González? La transmisión en vivo de Zoana González suscitó una ola de reacciones en redes sociales. Los seguidores expresaron preocupación y descontento, cuestionó la actitud de las personas que la acompañaban durante el episodio. Los comentarios en las plataformas digitales reflejaron inquietud por la exposición de la modelo en un estado vulnerable. Preguntas como, «¿Cómo la pueden exponer de esa manera?», y «¿Qué clase de amigos tiene Zoana?», dominaron las discusiones. Los seguidores de la modelo mostraron su preocupación por su estado emocional y la falta de privacidad en un momento de crisis personal. Posteriormente, el video fue eliminado, aunque aún no se han especificado los motivos de su retiro del ciberespacio. ¿Cuál es el estado de salud actual de Zoana González? Zoana González ha causado gran preocupación entre sus seguidores tras la cancelación de una de sus presentaciones. En este contexto, la discoteca en Tingo María comunicó que González no pudo realizar su actuación programada para el 24 de agosto, debido a que está bajo observación médica. Este anuncio se produce en un momento complicado para la modelo, dado que previamente había compartido en sus redes sociales su dolor por la pérdida de su tía abuela, así como sus dificultades con el insomnio y la reflexión existencial. De hecho, el 21 de agosto, González había descrito su estado emocional como el de alguien recién salida de las cárceles mentales. Hasta ahora, la influencia no se ha pronunciado al respecto. Resumen, Zoana González desata alarma con transmisión en vivo. Inquietante transmisión en vivo, Zoana González, una figura conocida en el entretenimiento, generó gran preocupación tras una transmisión en vivo en la que apareció visiblemente afectada y desorientada. Estado vulnerable, el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra a González en el suelo, envuelta en una sábana y habría mencionado términos incoherentes, lo que provocó inquietud y cuestionamiento sobre su entorno cercano. Comportamiento en vivo, durante la transmisión, González repetía angustiosamente que no quiere que la dejen, mientras era filmada por dos personas cuya relación con ella no se aclaró. Reacciones de los fans, la actitud de Zoana González suscitó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron su preocupación por la exposición de la modelo en un estado vulnerable y cuestionaron a sus acompañantes. Cancelación de presentación y estado de salud. La preocupación se intensificó tras la cancelación de una presentación programada para el 24 de agosto, con la discoteca en Timbo María comunicando que González está bajo observación médica.